Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo. En esta ocasión, como muchos me lo habéis pedido, os voy a explicar 3 trucos que utilizo yo para saber si mis canarios verdes son machos o hembras, pero que también sirven para otro tipo de canarios como los isabelas, grises o píos. Sin más, empezamos. El primer truco que utilizo para cesar a mis canarios verdes, pero que como ya os he dicho en la introducción del vídeo, también vale para cesar otro tipo de canarios como los píos, los grises o los isabelas, es observar bien la distribución e intensidad del color del plumaje del pájaro, ya que si os fijáis bien en estos dos ejemplares, podéis apreciar ligeras diferencias visibles entre un pájaro y otro. Por lo general, los machos tienen los colores más vivos e intensos que las hembras, o lo que es lo mismo, tienen determinadas zonas del plumaje de un color más llamativo, especialmente la zona de la cabeza, el pecho y los hombros, e incluso si observamos bien la zona de la terminación del ojo hacia el pico, podremos ver también como en este caso, ya que estamos cesando un canario verde, el macho lo tiene de un color verde llamativo. En el caso de los píos o los grises, pues tendrían un color gris teniza más fuerte, mientras que los isabelas tendrían un color amarillo más intenso, las hembras por el contrario tienen un color menos llamativo y más apagado, en el caso de las canarias verdes como esta que veis aquí suelen tener un color pardo marroncito, en las canarias grises o pías el color gris de su plumaje es más suave y más claro y en el caso de las canarias isabelas por ejemplo, el color de su plumaje suele ser marrón claro con un amarillo más apagado. El segundo truco que tampoco me suelen fallar a la hora de cesar a este tipo de canarios es el canto, ya que por lo general los machos cantan y las hembras no, generalmente los machos tienen un cante continuo y armonioso y llegan al azar unas notas con otras, por decirlo de alguna manera para que se entienda mejor, hacen como pequeñas canciones. Mientras que las hembras simplemente se limitan a piar o hacer pequeños trinos, no obstante puede haber hembras que canten, aunque su canto nunca llega a ser igual que el cante de los machos. De hecho, yo he tenido hace unos años una canaria verde que cantaba muy suave, bajito y agradable, pero como digo su canto era muy diferente al del macho. Para diferenciar machos de hembras a través de su canto suelo alojarlos en una voladera para poder observarlos detenidamente sin molestarlos mucho y ver qué pájaros cantan y cuáles no. En el caso de que haya muchos canarios en la voladera, pues utilizo anillas de colores para poder distinguir a simple vista a un pájaro de otro de una manera fácil y cómoda, o por el contrario sé pocos pájaros en la voladera que es lo que a mí me gusta para controlarlos mejor y asegurarme de que no va a haber peleas, pues directamente lo que hago es fijarme en el número de la anilla de cada pájaro. De esta forma, a medida que voy viendo a los canarios cantar, los voy sacando introduciendo en otra voladera para que finalmente me queden solamente las posibles hembras. Por lo tanto, otra manera de saber si un canario es macho o hembra es a través de su canto, ya que a modo de resumen, los machos cantan y emiten melodías continuas y armoniosas, y las hembras solo hacen pequeños píos o melodías muy bajitas y cortas. El tercer truco consiste en soplar y visualizar la zona de la cloaca de los canarios o lo que es lo mismo sus órganos sexuales, en los que podremos observar diferencias visibles entre los machos y las hembras, ya que son completamente diferentes. En el caso de canarios y canarias jóvenes es más difícil cesarlos con este truco, sobre todo si son pájaros muy nuevos y aún no han hecho su primera muda, por lo que si vais a utilizar este truco os aconsejo que lo hagáis finalizado a la muda o cuando se va acercando la época de cero de los canarios y el pájaro ya se está terminando de desarrollar y va alcanzando la plena madurez sexual. Pues bien, si observamos el aparato reproductor de los machos podremos ver cómo su órgano reproductor está bastante marcado y se aprecia una ligera protuberancia vertical que recuerda la forma de un plumero. La posición vertical del órgano sexual masculino va a permitir un buen acople a la hora del apareamiento y como curiosidad comentaros que estas plumas del plumero sirven para guiar el esperma hacia la cloaca de la hembra y favorecer una correcta inseminación. Mientras que en el caso de las hembras, el aparato reproductor está en posición horizontal en dirección a la cola para garantizar de la misma manera un buen acople durante la copula. Para que sea fácil de entender, imaginaros un puzzle y ambas piezas deben encajar una con la otra, simplemente eso. Os lo intento dejar por aquí de manera más visual para que cojáis el concepto y si os quedáis con eso pues os va a servir para accesar a los canarios soplando simplemente las plumas de la cloaca. Por último, si tenéis y criáis otro tipo de canarios y queréis saber también si son machos o hembras, no os preocupéis. Por aquí arriba y debajo en el comentario fijado os dejo el enlace a un vídeo de una guía con trucos y consejos donde os explico con todo detalle una serie de pasos para poder diferenciar cualquier tipo de canarios machos de hembras de una manera fácil y sencilla. Así que si queréis otro tipo de canarios o queréis saber también otras formas para accesar canarios podéis acceder al vídeo que tendréis por aquí debajo. Espero que el vídeo te sirva y te haya gustado, déjame tu like y compártelo con otros compañeros a través de tus redes sociales. Si eres nuevo en el canal te invito a que te suscribas gratis pulsando este botón rojo para que recibas nuevos vídeos todas las semanas. Por aquí te dejo también un vídeo que te gustará mucho y como siempre les espero en el próximo vídeo.